Se me estrovió el corazón creaciones en vivo Se me estrovió el corazón quien se lo encuentre trateo bien La señal que yo le doy es así que el endón no me emprenderá Si tú lo hayas cuidado bien que se te puede perder Eres muy vago y se va, le gusta la libertad, te lo ames de verdad Es adicto a las pasiones, él no sabe de traiciones, se educa solo a amar Cuando encuentra a quien lo quiere, se apasiona y se enamora Y ahí se queda sin pensar Descuides mi corazón Lo debes de comprender Él se ocurre un caer, se va, con quien lo sepa querer, no se la voy a perder Si tú lo hayas cuidado bien que se te puede perder Es adicto a las pasiones, él no sabe de traiciones, se educa solo a amar Cuando encuentra a las pasiones, cuando encuentra a quien lo quiere, se apasiona y se enamora Y ahí se queda sin pensar Descuides mi corazón Lo debes de comprender El que se apasiona y se proporciona y se enamora, que se enamora y se enamora, que se matら a quien lo sepa querer, no se las vayan a perder Amigos verdes y compañeros Pero con el encuentro se arregló Amigos verdes y compañeros No, dile las cosas más bellas Pero no te preocupes más por mí Amigos verdes Tú vas a ver a mi adorada Dile las cosas más bellas Pero ella no debe llorar No le digas que estoy triste Muy triste y solitario Dile que la quiero mucho Mucho Que mi alma le dice Esa imagen pronto que veré Amigos verdes y compañeros Vas a ver a mi adorada Dile las cosas más bellas Pero ella no debe llorar No le digas que estoy triste Muy triste y solitario Dile que la quiero mucho Mucho Que mi alma le dice Esa imagen pronto te veré Mi delito Mi delito Fue ser bueno Fue ser bueno contigo Y quererte decir en mi vida Mi delito Fue meterlo en tu vida Tú mirabas en mí solo un amigo Te gustaba que me vieran llorando Que supieran que tú no me querías Pero a solas me dabas esperanza Esperanza que solo eran mentiras Mi delito, ya lo pagué y no me arrepiento Mi delito, ya estás saldado a muy buen precio Me dio trabajo pero no me arrepiento Me quedé solo y sé que soy más bueno Te gustaba que me vieran llorando Que supieran que tú no me querías Pero a solas me dabas esperanza Esperanza que solo eran mentiras Mi delito, ya lo pagué y no me arrepiento Mi delito, ya estás saldado a muy buen precio Me dio trabajo pero no me arrepiento Me quedé solo y sé que soy más bueno Si mi delito, fuera quererte Que me vieran toda la vida chiquitita Ok, se llama Corazón de Europel Estamos otra vez en el mismo lugar Sufriendo por lo mismo cuando vas a parar Oh viejo corazón Oh viejo corazón Oh viejo corazón, me dejas engañar No lo puedo creer todo lo mismo cuando vas a perder No lo puedo creer No lo puedo creer En cosas del amor Yo a ti te di la mano Yo a ti te di besos sin calor En cambio me engañaste Me causaste dolor Me saliste la peor No lo puedo creer Tenemos que ser fuertes Y aguantar el dolor Tienes que reponerte Volverte a enamorar Hoy te voy a cambiar Y voy a mandarme a ser Un corazón de Europel Para que aguante todo lo que le quieras hacer Vayamos corazón Volvimos a perder No lo puedo creer Ok vamos a ver Estamos hasta la sierra El encuentro cierreño A ver como nos sale ese Compa Robert Compa Boy Compa Chino Hasta la vía de Aove Música De Juliacal me mandaron decir que fuera Y que me preparara por si había una vuelta Yo de la cara porque la cosa es derecha Y desde entonces sigo firme con la prensa Música Me hice gente del Chaco y su descendencia Soy encargado de archivarlo Es el que ordena Todos los plebes traen las feces en la pechera Sobra salvador de los chapos para que sepan Música Música Más de ochocientos son quien van al pie de verdad Lo desbarramos desde el topo hasta la sierra Música Todos están nomás pa' lo que el chuto ordena En la chutis aun que parezca la sedena Música Música Ya me han caído los guachos por aire y tierra Pero ellos no conocen como yo las brechas Música Bien repartido tengo puntos donde sea Y si se ocupa sobran los M60 Música Es el cierreño el que me cuida allá en la sierra Y allá en la playa hay un motor que se acelera Yo soy el chuta quien chara y está mi tierra Donde he tenido y sigo teniendo vivencia Música Y ya está caralla es fuerte Sinaloa Música Y desde el encuentro de reyes Èsto Domingo Corrales Domingo Corrales montaba caballos, cuidaba sus propiedades Era un ranchero de muchos dineros y aquellos hombres cabales Tenía cinco establos, bastante ganado y muchas tierras de riego Por eso temprano bajaba caballo, perdiéndose en sus terrenos Pero las mujeres fueron su desgracia ¿Quién iba a pensarlo que en una aventura Domingo Corrales la vida perdiera? Domingo Corrales andaba borracho, la fiesta se celebraba Bailando el caballo frente a la plaza, la gente se amontonaba La reina del pueblo, llamada Roberta, le había gustado Y su corro barra, con pistola de mano, el arco de su caballo Pero en hora barra, cuando iban conmigo Se fueron rodando, rodando y rodando Los dos se mataron con todo el caballo ¡Bailando el caballo antes de un marco de su caballo! Y se la vigófala para los caballo, si, que, si Un, dos, tres Bájale mi amor Pero con el encuentro se arreña Eso, eso, eso Me gusta ver la tera, me gusta cuando pasa Si no me deja de estar, si no me no se me dejo La cacosa, la cacosa, la cacosa La cacosa, la cacosa, la cacosa, la cacosa La cacosa, la cacosa, la cacosa Y baila, y mira de otra vez Comina de la cacosa La cacosa, la cacosa, la cacosa La cacosa, la cacosa, la cacosa Y la cacosa 1, 2, 10 Baila, baila 1, 2, 1, 2, 1, 2 A mami no me gusta La chica es el zumini Él se pone en mi arrazo Con los seres marcan de dique La cacosa, la cacosa, la cacosa, la cacosa La cacosa, la cacosa, la cacosa Mira a esa linda chica Es el zumini, mi ribala Y mira de otra vez Camina de la luz, el zumini La cacosa, la cacosa, la cacosa, la cacosa La cacosa, la cacosa, la cacosa Vabeja la cacosa, la cacosa, la cacosa Dice Chico Bailam, baila Bejalo Bejalo Bailamoy Bailamoy Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, 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 baila Contará la historia de una famosa persona Todas la conocen con el álbum de Chona Todas la conocen con el álbum de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a visitar Bravo, bravo Chona, nadie me puede volar Bravo, bravo Chona, nadie me puede volar La Chona se mueve La Chona se mueve Arriba, busquen el toque Ella baila de todo Nunca piensa el troque Baila, baila, baila Un, dos, dos Baila, 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 Porque la historia de una banda de la zona, todos la conocen con el áfodo de chona, todos la conocen con el áfodo de chona, su marido dice ya que se acerque con ella, y a ellos va a los bailes y se encuentra una botella, y a ellos va a los bailes y se encuentra una botella, y se arranca la banda con la primera canción, y la chona luego luego a busca bailador, y la chona luego luego a busca bailador, la gente la mira y la empieza a gritar, bravo, bravo chona, nadie te puede volar, bravo, bravo chona, nadie te puede volar, y la chona se mueve, a ritmo que le toque, ella baila de chono, nunca percibe. ¡Viva la torre, chino, ventana! 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 Y por más que creer, va a suceder en ti O que yo me oculto hacia el rejón Que me encuentro canto y en el cielo De una manera de mirar la luna que tú se bailar Baila, baila Pero con el encuentro se rey Eso, eso, eso Baila, baila Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me ocuque en la montaña Y cuando camine cáncel Que no te vayas Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me ocuque en la montaña Y cuando camine cáncel Que no te vayas Música Baila, baila 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 ¡Vamos! 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 Tuve que para ti y la pena resistía de caminar con mi dolor Era que el amor no me dejara continuar Y por vivir la luz ahora no llora Morenita yo te estoy queriendo tanto En mi pecho te quedaste para siempre Que me entregué, que me entregué, que me llevas Dos, tres días y diez días Morenita cuando yo no estoy contigo Pues en esta soledad me estoy muriendo Yo no entiendo como sucedió Y el destino de tu brazo me arrancó Mi señor Gonzalo González Se llama La Cobra ¡Vamos! 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 Si eso es el magicero guampango de Portolú Con galla que columplaba y a hacerle cada uno lo subo A la cabeza que llamaba Muy desprecio Navi d'o Muy desprecio Navi d'o Muy desprecio Navi d'o Muy desprecio Navi d'o Calvo, muy desprecio Navi d'o Calvo, muy desprecio Navi d'o Con todo el truco Navi d'o Calvara, calvara, lo hace más Le dice lo que la vieron La vida no me está Y me curto se voló El arquitecto no te lo decía Que no fuera por la loba Ay, no, chaval Me hace que sí, que sí Se me hace que no quiero probar a mi cara Recordándolo, lo que yo dire a tu posibilidad Encuentro sierreño La gente canta mucha potencia, la gente de la copa es a joven. ¡Vuelan a todos! ¡Vuelan a todos! Querida, guanquitísimo. Y eso es el manisero guanmaco. ¡Vuelan a todos! ¡Vuelan a todos! El de Coros Pueblo. ¡Vuelan a todos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cierre yo! ¡Cierre yo! Solito como un perro, solito como un perro Solito y solo, solito y solo, solito y solo Solito y solo, solito y solo ¡Eh! ¡Viva el nuevo viejo! ¡Viva el nuevo viejo! Y él es solito como un perro Solito como un perro Solo, 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 solo ¡Eh! ¡Verdad a la calle, camino, boy! ¡Uh! ¡Arriba, bonito! Estás escuchando las mezclas de DJ Martín Sí, el de Goros Pueblo ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Verdad a la calle, camino, boy! ¡Eh! ¡Uh! ¡Aquí, pí, pí, pí de los rinfos de balances P prés perico y p帶átalo ¡Qué emoción! ¡Ay, qué emoción! ¡Wil du 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 dé Jacques! ¡Anda, yeyeh, conbamoy! ¡Y el de Bogalía! ¡Ja, ja! esteimen que hay esa música Itaú Riquiquiquiquiquí buffer a qué es qué es ¡Ah! ¡Ay, compadre! ¡Vean! ¡Qué bonito ritmo! ¡Vuelve a la calle! ¡Vuelve a la calle! ¡Vuelve a Cajimoy! ¡Arriba a los Juárez! ¡Otra vez! ¡Riqui, tiqui, polo rinconete! ¡Riqui, tiqui, polo rinconete! ¡Riqui, tiqui, polo rinconete! ¡Riqui, tiqui, tiqui, polo rinconete! ¡Riqui, tiqui, tiqui! ¿Riqui, tiqui, tiqui, ticite? ¡Riqui, tiqui, tiqui, ticite? ¡Riqui, tiqui, ticete! ¡Riqui, tiqui, ticite! ¡Riqui, tiqui, tifantá! ¡Baja, compadre! ¡Vuelve a la calle! ¡Muy 12! ¡Andre Y 45! ¡Antae Y wey! ¡Antae U! ¡Nanta Isla! Lili 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 LWyerrong Y ya que no, por ahí compadre, es la mejor Algo por el destino La canta, la canta, la canta, la canta La canta, la canta, la canta, la canta La canta, la canta, la canta, la canta La canta, la canta, la canta La rima de la canta, y con el control de la tuya La rima de la canta, y todo el mundo baila Tachatá, tachatacatá, tachatá, 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 tachatacatá ¡Uh! 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 Suéltala que bien camina ¡Y camina! Piqué Martín Cucú, mi raza ¡Ay qué emoción! ¡Eh! ¡El encuentro cierreño!